El problema es que no entendemos cuál es la problemática y no la aceptamos culturalmente. Si tratamos entre nosotros, hombres, como grupo de amigos, en un asado, en lo que sea, tratar de callar eso y cuando alguien falte el respeto en la cara o no, una mujer, tratar de ahí, yo creo que comienza el respeto entre nosotros mismos, dándonos a entender y a conocer que eso no hay que hacer. Y creemos que decir qué lindo culo es una broma, cuando en realidad eso es mentira y de ahí empezamos a criar a nuestros hijos con esa idea. Hay que parar porque eso también es una opresión hacia nosotros y que nos hace después cuando estamos enfrente de una mujer o cuando estamos en un grupo de hombres querer sobresalir ya por cuestiones culturales que nosotros mismos nos imponemos. Y empezamos a desbalancear y a no entender lo que es una mujer que es una igual a nosotros y que por lo tanto todo eso que hacemos normalmente y lo consideramos una cosa lógica, está todo mal. Primero entre los hombres, entre nosotros, yo creo que hay que decir basta al machismo que hay entre nosotros mismos. No, 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 no ¡Gracias!